¡Hola! Estatua, ¿vale? Representando a Odín Parece, yo creo que parece que lo veneran Un poco, yo creo Yo diría, pero bueno, además había Un elfo aquí, o sea, un elfo, un cuervo Tampoco es que esto se plaga De cuervos, pero bueno, no sé, es raro El caso es que hemos llegado hasta aquí Nos han mejorado el arco del chaval Hemos conseguido unas cuantas cosillas Así que, ¿por qué no? Vamos a hablar con el Bueno de 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 Sindri, y piedra de resurrección Ahora Kratos puede comprar piedra de resurrección En la pestaña Objetos Especiales, eso me hubiese Venido hace, bien, hace 5 minutos Porque he muerto O sea que, por eso A ver, disponible piedra de resurrección ¿Vale? Objetos Especiales, seleccionar Piedra de, cantidad 0 Para fabricar, y nos cuesta dinero ¿Cómo? Que reíbe con una pequeña cantidad de salud Pues, Pulse R2 cuando lo hayan Vale, bueno, de momento la primera es gratuita, ¿no? Y la siguiente 1500 Vale, intentaremos no morir mucho, ¿eh? Luego por aquí puedo vender cosita Hallazgos Aquí tenemos los dos poemas Que, bueno, se pueden vender sin más El primero como aún más caro Y el segundo menos Pero eran interesantes Ambos Ambos poemas Esperemos Ah, no, y cosas abandonadas Vale, vale, vale Y bueno, ya he comentado varias veces Que no me gustan mucho las voces de aquí De los compañeros Porque han cambiado Y además que el tono tampoco me gusta Tampoco me convence mucho el de Thor Pero bueno Eh... Como no lo hemos escuchado En una anterior ¡Hasta que no lo volvamos a ver! Es que, tío Es que eso a mí me... No sé Me ha roto muchísimo, tío Qué putada Pero bueno, de momento Vamos a ir por aquí Tenemos que encontrar a otro enano Gracias, Sindri Tenemos que encontrar a otro Enano Para proteger a los enanos Eso parece Pero conociendo a Odín Seguro que hay algún motivo oculto A lo mejor tiene escondido aquí a ti Hombre, sería raro El poder de Odín se respira en el ambiente en este reino Aunque de hecho creo que estarán aquí No somos una amenaza ¿Por qué escondernos? Resistid y daréis ejemplo para mantener al resto a raya El afán de supervivencia Vence a la valentía Esta de los seres más fuertes El miedo los mantiene a salvo Vale Pues por aquí no hay nada Lo cual es raro No sé si esto se... Venga Creo que veo algo Hola Hay gente por ahí Vamos a ver Prueba otra puerta Chico Que abras cojones Bueno Pasa Tenemos lo dicho Tenemos flechas que aturden O sea flechas diferentes Sónicas o algo así Por el sonido y demás Bueno Guay De momento vamos a continuar un poquito A ver por dónde vamos ¿No? Porque por ahí se puede ir Anda 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 Cuidado Dame un poquito más ¿Ya está? No Vale Ahora sí Pues venga Vámonos a buscar a... ¿Cómo se llamaba ya? No me acuerdo tío Cómo se llamaba el colega La bomba incendiaria De la jefa activista anti-Odin Durante la rebelión de Durlin Era muy ingeniosa Hasta que decidió usar Durlin Métodos menos sutiles Cosas abandonadas Bueno Pues lo he perdido ¿Alguna puerta por aquí A Tregus para llamar ¿O qué? Sí Eso tiene pinta ¿No? Eso tiene pinta De ser algo diferente ¿Y esto? ¿Cómo? Pues muy bien Vaya golpe Pues muy bien ¿Qué? Y eso es que no tengo ni idea De lo que es Ni idea A lo mejor es con otra arma Podría ser Una escalita por ahí O puente O pasarela Por ahí que tenemos A ver Nos estamos cargando En lo único que digo Está aturdido ¡Cógelo! Muy bien Animaciones diferentes Vámonos Sombra El códice Bueno Esto me da igual Sombra maldita Fuera Esto fuera El bestiario Saber Quizás Brock Sindri No Esto no es Lecciones Acompañante Entorno Vehículo No Sería saber En todo caso Lectura de runas Creo que están todas Hombre invierno Lo leímos Lista de la compra Y el dios Ceniciento Esto es lo que no hemos leído ¿No? No quiero volver a saber Nada de Cacés Los Aesir Tienen justo lo que necesitamos Mi trabajo no debería Haberse afectado Porque ellos disfruten Con las retenciones En fin Necesito Un barril de aceite Tanto Far de hosteleña Como pueden darnos Cinco lingotes De acero puro De esfaltan Hale Ah sí Y algo que Poder echarnos A la puta boca Pues ese puede ser El Durling Este El que ha escrito Eso Vale Pues continuamos Estamos buscando Aquí no hay nada Para vosotros Me da igual Lo que buscáis Ni agua Ni palabras Ni aliento Nada Largo Esquialpa Ok Vale Ah mira Ya estamos aquí De nuevo Ya estamos aquí De nuevo Y esto ¿Qué es lo que es? Por ahí no hemos venido ¿No? O sí Hemos venido por ahí Ah Y esta zona Rara Vale Por ahí también Lo hemos visto Ahí tenemos un cofre ¿Se puede ir por aquí? Ah sí No No se puede Eso habrá que explotarlo O algo Y para llegar a esa zona Es por el otro lado No Es por aquí creo Pero De momento ni idea A ver por aquí Que parece más principal quizás Tampoco llegamos Bueno Ahora sí que vamos a llegar Pero yo he venido aquí Hace un momento Ok Vaya fail Vaya fail Venga Para allá que vamos De momento De momento Se me está cortando Un poquito la voz Tampoco parece Que este rey No tenga aquí Mucho más ¿No? Así a priori O sea Si está aquí Quizás deberíais Dejarme hablar a mí Bueno No queremos asustarlo Tú eres grande Como un árbol Y llevas una cabeza Cercenada en la cadera No me ofendo Aunque bien visto Muy bien Sí la verdad es que sí Aquí es ¿No? Eh no No creo que sea Es más En el sitio este Pilla como lejos ¿No? Hola Mucho cuidado Parece que hay intrusos Por la zona Oh Somos nosotros Creo Ah Bueno Si estáis pensando En matarme Al menos dejadme Acabar esta canción Esa alarma Estaba en el tono Perfecto Solo estamos buscando A un amigo Se llama Durlin Bueno Bueno Los dos sabemos Que eso no es verdad A Durlin No le quedan amigos Toma Pero si eso es todo Salid por ahí detrás Y encontraréis El puesto de seguridad Al otro lado del río Solo os pido Que no nos causéis Problemas a los demás Y ya que estamos En este reino Quizá podrías arreglar El desastre De la cabeza ¿Cuál? Luego hermano El desastre de la cabeza Háblame de ese Desastre Vamos a verlo Si señor A ver Tenemos la hecha de viatán ¿Esto qué es? ¿Qué nos han puesto aquí? Reutilización Vale Si ¿Qué? Ah Que tenemos otro No Congelación Vale Y tenemos otro por aquí No Y más Ah Tenemos un pomo nuevo No Entonces Que me está Contando Los equipos De la bahía ¿Por qué no le preguntas A la calavera? Cabeza Tengo piel Pero Tiene razón Cometí un error Me gustaría Que lo zancásemos Al servicio De Asgard Bueno Cierra la plataforma Mineros Vale El mapa Bien Se ve Se ve Se ve Digo Espérate Que no se ve Nada Objetivo ¿Es esto? No Esto es La senda O sea Nos obliga a ir por aquí Luego tenemos que cerrar Todo eso Vale Está bien ¿No? Sin más Vale Y el chaval este Nos dijo que por aquí ¿No? Pues venga ¿Qué hace este otra vez? Bueno Estos son regalos Que os entrego Así que yo no debería sentirlo Y vosotros deberíais dar las gracias Toma Tened mucho cuidado ¿Qué es esto? Es precioso Gracias Sí que lo es ¿Verdad? También es muy útil Con esto podréis encontrar Todo lo que desee Vuestro corazón ¿En serio? ¿Qué? Siempre que deseéis encontrar Los sitios a los que tu padre Y tú decidáis visitar juntos Ah Sí La brújula Ah Pero muy bonita Bueno Marchaos ya Vale Bien Bien introducido Mapa y brújula A ver A ver A ver La brújula enana Y el mapa Pueden guiar a Kratos Hacia su objetivo Pulsa el lado izquierdo Del botón Del panel Para saltar al mapa Vale Y tenemos aquí Spartanheim Vale Completado 11% No puedo hacer más nada ¿O sí? Seguir marcadores Puedes seguir ubicaciones En la brújula Pasando por encima de ellas Y pulsando triángulo Vale Y luego pulsa L3 Para centrarte en la posición actual O cambiar Vale De momento Desmarcar Ir al diario No De momento Me interesa Como está ¿Esto qué es? Plataformas mineras Vale ¿Y esto? Nidabelir 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 Vale Hallazgos Cuerpo de Odín Ojo O uno de uno Pues perfecto ¿No? Vale Hay unas cuantas cosas Que hacer aquí A ver Cuervos de Odín Hay en total 13 Vale Nidabelir Es como La zona esta central Y luego está Todo lo demás ¿No? Húmedales de tal Vale Por aquí arriba No sabemos lo que hay Ok Interesante Tenemos la brújula Los metros Y tal Sigue el icono dorado Para continuar En la senda O marca Los favores En la brújula Ni con los azules Ya está hecho Vamos Habrá cerca Una barca Vale Primero entonces Vamos a investigar Esta parte Por lo que dijo antes Indri Era como si Durlin Fuera algún tipo De líder rebelde A mí no me parece Que le siga nadie Era Esa es la palabra Clave Hermanito Por aquí se puede ir No Por aquí hay más cosas Ok Raro esto Además muy poco dinero Tío De momento La banda sonora Bien Sin más Pero esto ya me ha dado Más dinero Vale No sé tío Falta vida A lo mejor Los enanos Luego ¿Sabes? Luego vuelven O algo Vale Por aquí se puede ir Se ha añadido Un acceso místico Que es este Y con esto Podremos Volver Vale Vamos a ver Un momentito ¿Dónde estamos? Estamos justo aquí Voy a conducir Por aquí Vale Vamos a tirar A pillar la barca Tío Vale Y entiendo Que los humos negros Será lo que tendremos Que cerrar Hay un edificio Justo detrás De esas rocas A mi espalda Quizá deberíamos Ir por ahí Vale Pues iremos por ahí Lo que tú digas Esos malditos Trastos ¿Qué pasa con ellos? El Skal Hace bien En echarme la culpa Fueron idea mía Si tienes tiempo Están en la bahía Justo al pasar Este túnel Vale Pues vamos para allá Como nos pilla De camino Está bien Vale A ver Zona de exploración ¿Qué sería comprobar Las plataformas De minería del lago A la derecha Desde aquí Se vislumbren Las chimeneas Bahía de la muna Parece que encontrarás El sitio de Durlin Por esa puerta abierta A la izquierda No Quiero explorar Atreus Curioso Que Atreus diga Si no quieres explorar Podríamos prepararnos Más antes de rescatar A ti Tú decides Sí que quiere Sí que quiere Vamos a prepararnos A tope Gente Muy bien Eso he hecho por ahí Vale Tenemos El más cercano Nimir ¿De verdad fuiste tú Quien hizo construir Esas plataformas? Odín quería A los enanos Bajo su control Y yo Bueno Le convencí De que podría Comprar su lealtad En vez de exigirla Directamente Una especie De acuerdo Comercial Ya veo Claro Es que cuando Era la cabeza De Odín Bueno La cabeza Ahí no solo Era la cabeza Claro Tenía acuerdo Vale Por aquí nada Vale Pues vamos a ello Vamos con la misióncita Esta Mira aquí tenemos Otro teleport Por ahí imagino que será Y Ah Y aquí están ya los enanos Otra vez Otra vez Están bien Como siempre En los diálogos Vale Vale Pues lo que dije ¿No? Lo del humo Tenía pinta A ver aquí Que tenemos Más plata Pero muy poca Plata Tío No No está nada mal Salir de Midgard Lo que pasa Que Vale Vale Por aquí arriba Se puede ir ¿No? Pero no puedo Pillar nada De momento Así que Qué cojones Me ha acojonado Tío Venga Para tu casa Amigo Vale Quería que iba a poder Pillar algo de aquí Pero no Anda Gracias Bastos Vale Vale Manteremos eso Igual Joder Quería echarlo Tío Bueno Pues nada Muy guapo En serio Hay otro más Vamos Venga Venga Por el último ¿Dónde está el colega Ese Tío? Está ahí Qué guapo Esto Qué guapo Esto Muy bien Qué guay He congelado Bien Si los enanos Aceptaron el trato Con Asgard ¿Por qué te culpan A ti? Los convencí De aceptar Que los explotaran La elección Fue suya Trabajar o morir No es una elección Yo fingí Que lo era Claro Vale CRN CRN Coño Que me he equivocado Ah Qué guay O sea Simplemente Hay que encenderlos O sea Que tendrán que estar Todo como Al alcance Vale Ya he visto uno Perfecto Vale ¿Y cómo pillo ese? Qué guay Perfecto Vale ¿Por aquí qué más? Por ahí Continuamos Vale Por aquí Más cosas Más cosas Vale De momento Nos falta Uno 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 Vamos tranquilito Por aquí A ver Cofrecito Vamos a ir limpiando La zona Tranquilamente Vale Tenemos algo más Para leer Nuevo camino Del saber Subir la escalera Hoy ha sido Un buen día Amor mío El supervisor Aesí Ha felicitado Mi producción Ha sido casi El doble Que la del Segundo enano Más productivo Le pregunté Si podría mencionarle Mi nombre A la gran familia De Asgar Quizá necesiten Un herrero personal Para los guerreros Del Valhalla Y dijo que lo haría La vida es una escalera Y cada día Me obligo a subir Otro peldaño Si puedo mantener La cabeza baja Y agradar Un supervisor Seguro que para Esta fecha Al año Al año que viene Viviremos una vida Más cálida Y fácil En las salas De Asgar O sea Trabajaba encima Más Para alargarse Guay Un buen método Igual Hay más enemigos Por aquí Pero en fin Esto es para Ah ya está Creía que iba a ser Más pupita Mira donde estaba Y otra manzana Vale Y que pasa con esto Ha recogido Una de dos manzanas O sea La primera es una Luego son dos Y luego serán tres ¿No? O como va Irá a lo mejor A números primos Uno Dos Tres Cinco A lo mejor Si A lo mejor No No lo sé Sería Aumentar Demasiado La vida Yo creo Que ya está Yo creo Que ya está Bien Me caí Bueno No me dejó Nada ¿No? Diría yo Que no me dejó Nada Pero tampoco Lo sé Porque como no Conozco ahora mismo El juego No sé Si me Eso Si me dejo Algo que hacer No tengo ni idea A ver Entiendo que ya Lo he hecho todo Así que me bodo Pero vamos Hay un muerto Un enano muerto ¿No? Vale No hay más nada Por ahí Pajarracos Por allá Vale Aquí había otra Otra barquita Así que podemos Pillarla Tranquilamente Ah Y podemos ver Lo de los combos Vale A ver Escudos Podemos mejorar Los escudos La pregunta es ¿Para qué Queremos mejorar El escudo? ¿No? Para Vale Para aumentar La defensa Pero la defensa No aumenta En general ¿No? Aunque lo bloqueemos O no bloqueemos ¿No? Entiendo O eso hará Que bloqueemos Ataque De peña Más fuerte No lo sé Con seguridad 10 Este es un más 15 Y este es un más 15 También Realmente Y este Este puede mejorar Vale Y este Espérate No, no, no Este da igual Mejoramos esto Lo que sea ¿No? Pero es que este No lo entiendo Porque Fíjate El ataque Que tiene A lo mejor Vale A lo mejor Necesito Mejorar La habilidad O algo Entiendo que será eso ¿No? Vale Espadas de caos Espadas de caos Tenemos este mango Y este otro Obviamente Mejoraríamos Este ¿No? Tenemos 3 de 7 Y tampoco Se puede hacer mucho Voy a esperar Porque tampoco Es que De demasiado ¿No? Son 4 Solo Y el hacha Lo mismo El hacha Por ejemplo Pasa de 2 a 7 Este es más interesante Lo mejoramos Y ya está Me he equivocado ¿No? No, no No, no me he equivocado No, no me he equivocado Vale Siguiente Las espadas Como digo Es que para qué Esto no lo podemos mejorar Y es total Vale Por cierto Ya que vas a los equipos De minería De la bahía ¿Podrías traerme Cualquier basura Que encuentres? El material es útil Para mis creaciones Hablando de basura Tengo aquí basura Toma Para ti Eso perteneció A uno de los rebeldes ¿Verdad? Ajá Vale La piedra No la vamos a vender Y objetos especiales Nada Armadura Ah Para hacerme armaduras Igual eso es más interesante Que otra cosa Armadura de pecho El mejor peto Petor Joder El mejor peto De Neobelir Ojo que me aumenta Todo bastante A ver Es bonito Me recuerda un poco Al de Tir ¿No? Puede ser Manto de caparazón Reforzado Bastante feo Este se puede mejorar Más 7 Más 9 Más 2 Más 7 Más 9 Más 2 Más 7 Más 9 Más 2 Creo que este Realmente está Un poquito mejor ¿No? Este sería nivel 2 Y este Ah bueno Es que esto Bueno Es que este En verdad este está mejor ¿No? Porque este es nivel 1 Si el nivel 1 Ya está mejorando Todo eso ¿Sabes? Vale ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos este Que es un poquito Feo Pero es el que tenemos Equipado Y luego tenemos este otro Vale Este es 11 Más 8 No está mal El seguir mejorando este Pero yo que sé Es que son feillos Dios tío No puedo darle la vuelta A Kratos A ver Este Vale Es que este Es directamente Nivel 2 Y tiene mejora De nivel 3 Y nivel 4 Y este ¿Cómo va? También tiene lo mismo Me cuesta 1000 Y 5 Y este Me cuesta 2 Justamente Tenemos 2 ¿Lo queremos Para otra cosa? Yo creo que no Yo creo que lo suyo Sería mejorar O sea Pillarnos este Tampoco es tan feo Agarrar a un enemigo aturdido Otorga una carga de salud Eso está también muy bien Los otros no tenemos Bueno Tenemos este Y los remates de combo Vale Este no está mal Por otra parte Armadura de muñeca Tenemos este otro Armadura tal Su manufactura No tiene rival Y aumenta la vitalidad Vale Aumenta más 6 Esto va a ser muy poco Y además no voy a comprar nada Ya os lo digo Pero quería ver también Lo que costaba de mineral Cuesta lo mismo O sea 2 Este es bonito Ojo Este es bonito Pero bueno Vamos a pillar El de pecho ¿No? Porque parece que no vamos a A pillar ninguno más Así que venga ¿Qué pasa con toda la armadura Que ya te hicimos? La utilicé Bueno Pues a ver si esta te dura Un poco más No lo haré Vale Buena conversación Me gusta Vale Ahora podemos venderlo Joder Es que de verdad El menú todavía Me cuesta Podemos vender ahora El equipo Y podemos vender Justamente este de aquí Ojo Solo por 250 Es poquísimo Y lavarlo Vale Ojetes especiales Armadura ¿Esto qué es? Ah claro Ahora podemos comprar este ¿No? Ok Igual que antes Y armas Y ya está Vale Perfecto Perdona que sea tan lento Pero Yo que sé Me tomo mi tiempo Podemos ir por ahí Podemos ir por aquí también Ah no Eso es para volver Vale Pues por aquí entonces De momento esto es secundario Así que Podemos ir tranquilamente A ver Región oculta De Descubierta Perdón La torre de vigilancia Vale Pues aquí a lo mejor También tenemos que hacer algo No lo sé De momento Por aquí Que guapo tío Ha mejorado Buena Es veloz Si Le he dado al círculo tío Pero no Vale Esta peña Es más fuerte ¿Veis? Bueno 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 Joder Colegas Vamos a enfadarnos Un poco Ah La diosa ¿Qué dices? ¿Qué dices? Saca el espillo Eso digo yo El espudo tío Madre mía Los chetitos que están ¿No? Los colegas Esto Vale Esto que es La diosa Nunca me había encontrado Un drawbul como este Lucha como si un odio infinito Lo impulsase Surgió de una grieta En la tierra Que se cerró En cuanto derrotamos Al monstruo Si encontramos Más agujeros Como este Tenemos que cerrarlo Y eliminar A cualquier criatura Que emerja Está muy guapo Está muy muy guapo Me ha gustado Me ha gustado El combate Bastante complicado Imagínate esto En máxima dificultad Vale Pues de momento Mangos de la emperatriz Maldita ¿Qué dices? Mangos que pertenecieron Que tengo un mango nuevo Me aumenta la suerte Pues venga Justo a la espada Que la espada La había mejorado Algo No 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 llegué O si No lo sé Creo que no 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 Mejoré Joder Pues mira que suerte Mejoré justo Lo que vendría Haciendo Pulsado PSL1 Para asistir Un golpe de escudo Y lograr Un elevado daño Ah Golpe de escudo Bueno no lo sé Es que no sé Cómo es lo del escudo Tío Pero bueno Parece que hay que ir Por aquí Y ya está ¿No? Si Pues venga Pero entonces No se puede ir Por aquí Por ningún sitio O sea que he venido Para acá Para simplemente Luchar por aquí Y ya está Aparte anillo Mira La estatuilla El enano El enano Venga Vámonos Hacia abajo ¿Qué hay tras la puerta? Un prisionero Algo así Oh Vale Genial 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 Pues vamos a liberar Prisioneros Seguramente sea uno de De los libros Estos que estamos leyendo El pergamino Y demás Qué guay Sí señor Vale Pues tenemos que Todos estos equipos Los hice construir Para extraer mineral Para armas Básicamente aprovechamos Recursos que habrían ido A parar a los enanos Desactivar esas cosas Hará que los enanos Sean independientes No lo sé No lo sé Pero tengo que intentar algo Bueno Pues se intentará Algo Venga Vamos por aquí La llave de esta torre Debería estar en alguna parte De esta isla Bueno Pues ahora la buscamos El peso de las cadenas Se ha iniciado Perfecto Vamos a ello Esto que es Cuanto oro No se puede esto romper De alguna forma Sí que se puede Vale Por ahí se puede Le he dado el círculo justo Me rayáis ¿Dónde? Vale Perfecto A ver Este camino habrá que seguir ¿No? Por aquí Esto no se puede abrir Quiero yo ese cofre Vámonos por esta zona A ver Por aquí ¿Qué tenemos? Por aquí nada Y por aquí Pillamos un poquito de plata ¿Cuántos engendros? ¿Dónde salen? ¡Espielta! Vale Bien Atreus Bien Vale ¿Por aquí podemos hacer algo? ¿O no? Vale Por ahí arriba Se puede ir ¿Qué coño? ¡Espielta! Qué asco de bichos Tío Vale Tío Estáis pesados Muy guapa la animación de ataque Que tienen los bichos Vale Tendremos que Alcabar primero con estos mierdas Cuidado a la derecha Para que dejen de salir Porque es que si no Vale Eso he hecho Vámonos Vale Por aquí ¿Qué más? Por aquí Se puede ir No Vale O sea que por aquí Ya no hay camino posible ¿No? Por arriba quizás Ah Que esto no se puede abrir Pues entonces Sí que tiene que haber Algún camino por aquí Este Concretamente ¿Y ese ruido? Con muertos todos Vale Ahora Lo rompemos Vale Para saltar Para romper el suelo Vale Pero Hay algo más Vamos a hacer el atajo Y de momento Ya está ¿No? Pues venga Vamos con el elevador Como veis Ese salto Está como muy scripteado Molaría que Para que salga el script De esa animación Y tal Ahí Vale Me cago en tu Prima Amigo Me cago en tu Prima Amigo No se ¿Y si subimos Hasta el elevador? No me digas Creía que lo había Hecho bien Vale Vamos a ver Mi objetivo es Ah El elevador es este ¿Y se podrá ir por aquí? Hacia la derecha Sí que se puede ¿No? ¿O no? Sí que se puede Vale 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 Pues menos mal que vi antes Que por aquí se podía uno agarrar Porque si no me hubiese vuelto loco Intentando subir por ahí arriba ¿Sabes? Vale Pero Realmente aquí no hay nada Bueno Bueno Vale Vale Buena Voy a poner un poquito mejor las espadas Bueno 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 No había forma de aturdirlo Para nada Mierda Mierda No me lo Creía que me había matado Muy guapo Sí señor Este juego es una brutalidad En verdad Es que A ver Yo tengo muy reciente Ahora mismo El anterior God of War Y tengo muy reciente La fluidez Y este me está Lo siento un poco Como más pesado Gente Es como lo siento ¿Sabéis? Vale Vamos a ir ya A la torre esa O sea Vamos a volver de nuevo Y nos lo quitamos Vale Vale Yo creo que Está todo desbloqueado ¿No? O sea Está todo hecho Me refiero De la zona que acabamos de pillar Yo creo Pero lo dicho Pero lo dicho Me está así No sé Me siento como Más pesado ¿Sempre es realmente correcto Matar algo que te intenta matar a ti? Sí Ahí lo tienes Chico No Freya Mira Freya Depende Porque si él nota Está loco Igual hay que ayudarlo ¿No? Le pareció oír una voz Sigamos Ojo Ah el prisionero Claro Estás escuchando El prisionero Ojo Escucho Una paloma De esta ¿Eh? Lo he visto volando No 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 Un buen golpe al tambor Se lo doy Mimir Se lo doy ¿O qué? Pero bueno Aquí se supone Que había un prisionero Y esto Acabo de ver El pajarraco Creo Es más abierto ¿Qué? ¿Con qué será la voz que oía? Ostras ¿Tenía la esperanza De que ya hubiese escapado Pero Vamos a tener que liberarla De sus ataduras ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Vuelve con la criatura Pero ¿Qué es esto tú? Le había parecido Ver a un pajarraco Por aquí volando Tío Míralo Ahí está El asqueroso Pero bueno A ver Cómo le damos A este colega ¿Sabes? 3, 2, 1 Hubiese molado Muchísimo ¿No? Na 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 Ni de coña Le damos O sea Vale Desbloqueamos esto Perfecto Está muy guay El tema de subir Y bajar Ah mira Ahora veo la criatura Es como una ballena Coño No lo había reconocido Bien Y esto es para liberarla Pero si se lo Si le liberó Se lleva varias cosas ¿Qué es esto? Un Lumbaker Lo capturé Hace muchos años ¿Para Odín? Sí Pensé que sería Una forma creativa Y llamativa De ganarme Su favor Oh no señor Funcionó Funcionó Es que Odín Parece buena gente ¿No? O sea El tema es que Vino Odín A nuestra casa Esclavizaste A esta criatura Sí Pero ¿Por qué? Porque era joven Estúpido Y no sabía Lo que era Estar encadenado A un lugar Durante años Y años Y nada En lo que pensar Salvo Por el dolor Atreus ¿Vas a tocar esta vez O no? Vale Vale Venga Toma Sí señor Animación Animación Diferente Me ha gustado Recordándome Además Muy bien Me gustan las animaciones Me gustan las animaciones Está mejor Para mi gusto Vale Puerta que no se puede abrir De momento Puerta que tampoco se puede abrir De momento Y que más Vale Y eso es lo que hay que Romper Vale Bueno Habrá varias cosas ¿No? Lo que no sé Realmente es por dónde Que ir Porque entiendo Entiendo que habrá que Entiendo que habrá que Que ir Por algún sitio ¿No? Esto lo vamos a pillar No sé para qué Pero lo voy a pillar Por aquí es que no se puede ir Seguir Ah Vale Pues esto ya lo podemos desmarrar Romper O lo que sea Eh A ver Eso es También encadenamos Las aletas Podría Esto hijo de puta ¿Sabes? Madre mía Mi mir colega Vale Bueno Al menos podemos continuar Está muy guay Muy bien hecho Sí señor Vale Pues ya volveremos por aquí Más adelante De momento Imagino que tendremos que Hacer algo ahí Pero Lo estoy perdiendo ¿Nos habrán dejado pasar Por otro sitio? No ¿Habrá que romper Alguna otra zona? No veo ninguna otra zona Para romper Y por aquí Por la derecha No Aquí se llega Desde ahí arriba O sea Desde el otro lado Prácticamente Así que Por arriba Tampoco Vale Pues vámonos Vámonos Tranquilitos Sí señor Ay Se me ha olvidado Subir un poquito más El audio Gente Me cago en todo Atreus No me digas Estas cosas Que me rayo Vamos a dar Una vuelta Porque me estoy Perdiendo A lo mejor Tengo que utilizar El hacha Para romper algo Y no lo he visto Pero bueno De momento Vamos a dar Una vuelta ¿Cómo? No necesito Refrescar la memoria Invadieron Nuestro hogar Sí Pero yo hablo De historia De la demás gente A la que han hecho daño Vamos a ver Vale Estaba Zomur El constructor Sí El gigante de hielo Su hijo salió En plena noche Para buscarlo Y a quien encontró Fue a Rord Y estaba el hijo De Zomur Crimson Que construyó Las murallas De Asgard Y susurró Algo importante Ojo Importante eso El que Y estaba Groa Por supuesto Vale Antes de que explique Groa Que también es importante El El cantero ese Construyó Las murallas Que protegían Asgard Y le susurró Algo antes A Freya ¿Qué le susurró? Pues le susurró La entrada secreta Para poder Atravesar Las murallas Así que va a ser eso Muy importante Lo dicho Freya es muy importante Hacerla O sea Que recapacite Y tal Este hijo de puta Sí Sí Y dejó que el torrente de sangre Ahogara a casi todos Los gigantes vivos ¿Y qué hay de los gigantes De Jotunheim? Parecían todos muertos Cuando por fin llegó allí El ¿A su turno? Eso sigue siendo un misterio Que hay que reconocer Que parece el sueño De los dioses Aesir ¿Y qué hay de Fjörgund? La madre de Thor Era una gigante En efecto Las circunstancias De su muerte Fueron más que turbias Pero no sé Si puedo culpar A Odín Por aquello No fue el mismo Desde entonces Ah Ya sé Estaba Scadi La reina de la caza Sí De la caza Desdeñó los afectos Es que qué hijo de puta El padre O sea El padre Convirtió al padre De Scadi En un halcón O en un pajarraco O algo así Y Scadi Mató al padre ¿Sabes? Es que Odín Es como Zeus Es súper chungo No me acordaba de esto No me acordaba de esto No que va Vamos a tener lo que hacer Antes o después Kratos Vale Vamos a ver Qué cojones Me he dejado yo aquí Tío Porque Me he dejado algo Se supone A ver Que me gusta más El hacha ¿Aquí podemos hacer algo Con esto? No Sí Lo que pasa Que soy idiota Está sufriendo Pero vamos a liberarlo Nunca se liberará De las cadenas Lo sabes tan bien Como yo Vale De las cadenas esas No se podrá liberar Porque siempre Vale Ok Vale Pues tendremos que liberar Algo más ¿No? Que me he dejado O que Es que no lo sé Es que el niño me ha dicho Te has dejado algo Pero A lo mejor era eso A lo mejor era liberar Y tenemos que venir Por otro sitio Pero No sé que me he dejado La verdad Ah Vale Ahora ya podemos pasar Por aquí Ok Me había quedado Trabado Vale Vale Guay Esto se podrá destruir ¿Verdad hermano? Recuerdo lo que era sentir un yugo en el cuello No se lo desearía a nadie Vale Esto obviamente se puede destruir desde el otro lado Pero bueno No nos vamos a preocupar A ver que tenemos aquí ¿Algo iluminador? Nuevo marcador del saber Extracción de recursos Para el primer impacto Utriza un hacha No un pico Al usar un pico Se profundiza mucho Y sale el reflujo rojo Y si sale el reflujo rojo Alguien tiene que limpiarlo El mejor momento es Antes del amanecer El adormecimiento Y la desorientación Son un factor importante Antes de que salga el sol Por lo que la probabilidad De accidente Es mucho menor Ponte siempre Tapones Iba a decir tampones Esto es por los terremotos Terremotes Joder Terremotos Vale Guay Nos cuenta un poquito De esto Vale Hay que Liberar a Willy ¿No? Pues 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 parece que por ahí Se puede ir ¿No? Exacto Las pintadas Esa ayudan Vale Luego por aquí Ya podemos ir al otro sitio ¿No? Ahí está Vayas al taco Vayas al taco Por aquí Se va a seguir Pudiendo ir Y todo el rollo ¿Qué es esto? Ah un Drogur Coño Muy guapo Señor Agón tu prima Es que hacía Hacía falta Tío ¿Cuántas animaciones Hemos visto? Dos o tres Su grasa Era una fuente De aceite Para los faroles De Odín Aceite Para faroles Por enfadado Que estés Por mucho Que me odies No es nada Comparado Con lo que yo he sentido Hacia mí mismo Ya Pero bueno Hay que entenderlo Gratos O sea Al fin y al cabo Tampoco le quedaba Mucha opción Vale Aquí tenemos otra Genial La aleta Podría Lo sé Mira Me cago en todo ¿Qué dices? La he metido Todo el rato En el mismo sitio La colita Cuidado Un nido De engendros ¡Cielma! Esto lo puedo tirar yo De alguna forma Vale O sea Esto lo puedo yo Romper para algo Ejemplo esto Muy bien Qué chulo Sí señor Me gusta Cuero sin curtir En dos Vale Pues ya nos podemos Largar ¿No? Atreus ¿Qué miras? Algo más por ahí ¿O qué? Sí Pero aquí ¿Qué hay? Nada En verdad ¿No? Hay un muelle ahí abajo Pero parece que está bloqueado Pero voy a llegar No, no Ni de coña llego Vale Estaba comprobando Una copia Creo que no llego Ni de coña O igual O igual Sí Nos llevará Ese muelle A la cola Volvamos al bote Nunca me ha hablado De esta criatura ¿Te sorprende Que un viejo Se avergüence De los errores Que ha cometido No Vale Quiero Comprobar Algunas cosillas Porque esto Entiendo que me servirá Para Algo más Pero es que No puedo llegar ahí ¿No había aquí Una cosa Para destruir O algo? O me suena Y ya está Me suena Y ya está ¿No? Vale Pues lo hemos destruido Bien 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 No creo que sea Lo importante Pero bueno O el único Es que claro Esto Ah vale Es que por aquí No se puede ir Vale 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 Es por el otro sitio Ya está Es que quería que se podía llegar Desde aquí Pero ya veo que no Que guay como baja Pues venga Vámonos Pensé Esperaba que la criatura Hubiera muerto Hace tiempo Pero parece que los Aesir Ni siquiera se molestaron En matarla Por compasión Cuando dejó De serles útil Podríamos matarla No 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 si podemos salvarla Hombre claro A ver si podemos salvarla Mejor Grato siempre Con el tema De matar a la peña ¿Sabes? Bien Podemos alcanzar La cola Desde este muelle Más platita Y por aquí Vámonos Aún quiere salvar A la pobre criatura Sé lo que se siente Al estar encerrado No puedo Dejarla así ¿Y si ya no tiene salvación? No lo entiendo Sigamos Es que Grato Cree que él no tiene salvación ¿No? No llega ¿No? Como me gusta Partirlo por la mitad Me recuerda tanto Al conozco Está aturdido Cogelo Venga Cuidado a la izquierda Como veis Tenemos tres animaciones Tío Antes no teníamos eso Por cierto Bueno Ahora venimos Para acá No hombre No te lo cargues Venga A Pekín Ah Que llegas hasta aquí Crack De afuera Un enemigo más Un enemigo más O menos Está guapo el combate Hay que acostumbrarse un poco Pero está guapo Y a ver los poderes rúnicos Que ganas de poderes rúnicos Está mal Solamente te he pillado uno Vale Eso es para volver Volvemos por aquí Volvemos por allí Vamos a ir por aquí primero Abrimos esto ya Más dineritos 134 Muy poco dinero Que nos dan Eso me está Fastidiando un poco Vale Esto a lo mejor Es para después ¿No? Para tirar el hacha O algo Como lo he dicho Si bajamos por la cuerda Deberíamos llegar A nuestro destino Venga Vamos a ello No tenemos barca Ah no Si tenemos barca Ahí a la izquierda Perfecto Y ahí está La cola A ver Ojo Poder rúnico Estaría guay Poder rúnico Estaría guay Buena recompensa Losa susurrante Componente de fabricación Más 5 Ronde agravio Complemento de escudo ¿Cómo? ¿Qué complemento? ¿Cómo? Ronde de abolición Escudo tal Robusto y seguro Ah Tenemos como una especie De runa O algo así Que no es runa ¿No? Obtener una carga de ira Al rechazar Eso está bastante bien Eso está bastante bien Vale Ya eres libre Y se va con ¿Qué le pasa? A lo mejor Hay que darle Un empujoncito ¿Puedes acercarme A su ojo Para que charlemos De tú a tu hermano? A su ojo Vale Yo Yo te acerco Muy bien Más cofrecito Bajada Aquí tenemos algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí No creo que podamos Hacer nada aún con eso Ay Qué putada Tío Qué putada Y qué bien también ¿No? Pero bueno Ya sabemos dónde está La pregunta es ¿Me acordaré? Pues no lo sé Pero de momento Bajamos por aquí Pues al ojo Esta criatura Las plataformas mineras Son errores Mimir Pero es todo Culpa de Odín Eso no es excusa Pequeñajo Pero gracias por compartirlo A ver Un poquito Sí que excusa O sea A ver Un poquito Te digo Un poquito Es verdad que La libertad de cada uno Termina en la libertad De lo otro ¿No? Pero Si a mí me obligan A matar a alguien O me matan Yo creo que mataría a alguien No me sé Es que claro El problema es que luego No me sentiría nada bien Y además tampoco sé Si sería capaz de hacerlo Porque eso claro El punto lógico Es que es lo mismo En una pelea Yo qué sé El punto lógico A lo mejor reviento Al otro Pero a lo mejor Me quedo congelado ¿Sabes? Ha dicho al ojo ¿No? O venga al ojo A este ojo Por ejemplo Así que no todos Los enanos Pueden hacer eso Que hacen proxy Seguiremos después La roda 3-1 No te pongas ahora A preguntar Cuando estamos Mirando el ojo De la ballena Pégale un puño Kratos O no No hay forma De arreglar nada Solo podemos mejorarlo ¿Cómo? Me gusta sentir El viento en la cara Lo percibo Puede que así Tenga algún alivio Pero eso No es suficiente Rara vez lo es Han cambiado Para mi gusto ¿Vale? Para mi gusto Han cambiado demasiado El menú Creo yo Y cuando vienes tú Del 1 Es como Uff Complicadete ¿No? El peso de las cadenas Se ha completado Pues genial ¿No dan algo? No ha entrado el saber Ling Baku La ballena esta Parece que Mimir es artífice De muchas crueldades Aquí en Svaldangheim La más censurable Es encadenar a esta criatura Y utilizar su grasa Para obtener aceite ¿Cómo puede realizar Un acto tan despiadado Quitárselo De la cabeza Y no hablar nunca De ello Hombre pues mejor eso ¿No? Me recuerda a un patrón De barco Al que perjudiqué Hace mucho tiempo Él también perdió Su libertad Y sufrió por ser Yo quien era Y las decisiones Que tomaba Quizás en cierta medida Se esconde un monstruo En todos nosotros El capitán del barco Tío Qué grande Hace mucho tiempo Kratos Hijo de puta Lo has perjudicado Todo el rato Recordemos En God of War 1 Lo tiraste La boca de la serpiente En God of War 2 Bueno no En God of War 1 Cuando vas al inframundo El nota Parece que iba a escaparse Tampoco Lo tiras de nuevo En God of War 2 Sale como espíritu Y te cargas al espíritu En God of War 3 Vemos una nota Del tío del barco Diciendo que Por nuestra culpa Está sufriendo ahí En infierno Que está no sé qué Atroventado y tal O sea Flipante ¿No? Bueno pues ahí tenemos La referencia Al capitán del barco Tío Bastante guapo Eh Otra más ¿No? Ya la tuvimos En el God of War anterior No es nada hermano Solo que Alguna vez Has tenido Por un momento El deseo De poder Volver Reescribir el pasado Tomar decisiones Ojo Importante esto El tiempo Acarrea demasiadas Molestias Ah Tienes razón Pero ya lo hiciste Una vez No No Por supuesto Que no Ojo importante Porque Seguramente aquí Allá viajes En el tiempo Plataforma de minería En esta isla Hermano ¿Hueles el humo? No ¿Por qué aceptarían Los enanos Trabajar para los Aesid? Es el meollo De la cuestión Bueno El miedo Les mentí Bueno El miedo Y que creían Que a lo mejor Con la mentira De Nimir Y todo el rollo Claro Eso también A ver Ascensor Vale Y tenemos otra Aquí ¿No? Y otra Aquí arriba Vale De momento Voy a dejarlo aquí Esto es para bajarlo ¿No? Vale Y ahí podemos ya subir Perfecto Lo he hecho de puta madre Soy súper listo Y también gilipollas Pero bueno Una cosa por otra ¿No? Vale Pues por aquí nada Eso será para cuando lo subamos Luego por aquí arriba De momento no se puede Y por aquí Se podrá romper Pero desde el otro Lado Vale Esos bariles Vuelo combustible Seguro que una chispa De tu espada Los haría Explodar Mejor ahora ¿No? ¿En serio? ¿Están todos muertos? Claro Yo por si acaso Me los voy cargando Atreo un no toque Una música tranquilita ¿No? La que estamos escuchando Creo que podríamos Atravesar el suelo Desde aquí Si encontramos un lugar alto Desde el que caer Ah Esto lo podemos romper Un lugar alto Pues desde ahí Pero más adelante De momento nada Por ahí se puede Escalar O tiene pinta O algo de romperse ¿No? Tiene como pinta De romperse A lo mejor Eso se rompe Y saltamos desde ahí también Vale Por aquí se puede Hacer algo más Yo diría que no O si Que no lo he visto Vale Para ello Tenemos que subir La La torrecita Esta Vale Y se puede subir Desde No Desde abajo Se tendría que subir Esto lo podemos desbloquear Para subirlo Vale Fuera de aquí Y esto Nuevas animaciones De puertas ¿Y esto para qué es? Uy Bueno Bajamos A ver No pasa nada Por bajar Vale Abierto dos cosas ¿No? Eh Buenísima Vale Bien visto Atreus Me sorprende Que los enanos No apagasen Los equipos Alguno Lo intentó Los Einger Lo usaron Descarniento Mataron A los enanos Y no los convenciste De no hacerlo Los soldados de Odín Sí Los Einger Es que yo los pronuncio A mí No sé Yo soy gilipollas Pero bueno Venga Podemos saltar aquí A tu casa ¿Alguien más? Y lo lleva a otro lado Por la mitad Carga de salud Por matarlo Así ¿Qué coño es eso Tío? Son como tortugas ¿No? ¿Y esto? Impresionante El detallito De sacar siempre A Mimir ¿No? La reventadora Eh Kaolin La reventadora De engendros Mató aquí A una horda A una horda De 20 ¿Será una lienda O una fanfarronada? Me encantaría Tener aquí A esta Kaolin Para que Nos iluminase Con sus técnicas Tácticas Perdón Motivados Kratos También Vale Aquí El problema Ahora mismo Es que tenemos agua ¿No? ¿Cómo llegamos ahí? Bajando eso ¿Podemos bajarlo? ¿Un poquito más? No Eh ¿Y cómo podemos bajar? Ah Sí, sí Lo podemos bajar bien En verdad Eh ¿Y no hay una forma De subir Que no sea trepando Otra vez Todo el rato? Sí, sí Por aquí Perfecto Perfecto Vale Pues vamos a pillar Primero lo de abajo Por ejemplo ¿No? Y luego lo subimos Al revés Muy bien Venga Pues de momento Facilito todo Hierro forjado Más dos El hierro forjado Parece que va a ser Un mineral ¿No? Bastante Importante Vale Objetivo ahora Subirlo al completo ¿No? Creo 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 que sí Creo que subirlo al completo No No quería hacer esto ¿Cómo? Vale ¿Pero cómo subo yo esto ahora? No lo sé Porque eso lo tendría que subir De alguna forma No tengo ni idea De cómo subir eso La verdad que aquí estoy un poco Un poco trabado Bastante trabado Ahora mismo ¿No? Por aquí no se puede ir Vale Pero es que tenemos que hacer esto ¿No? O esto es para más adelante Es que no lo sé Entiendo que es para Ahora Ah bueno Espérate que podemos seguir subiendo Y a lo mejor hay una plataforma Aquí o algo ¿No? No Es como me imaginaba Que hay que subir Hay que subirlo Tío ¿Y cómo lo subo? Pues este Ah mira Esto lo puedo ya quitar No sé por qué No lo he quitado antes Eso está hecho Y esto es lo que No sé Cómo subirlo Entiendo que Tendré que bajar más O algo Pero como veis Desde aquí tampoco Se puede hacer nada Porque por ahí No se puede subir Y aquí tampoco Se puede hacer Na 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 Eh Bueno Voy a ver si es como creo que es Pero Lo dudo un poco Un poco Ah no Si se puede ver Desde aquí Guay Perfecto Pues ya estaría Pues no sé Por qué no lo he visto Antes Vale Tengo que estar Más arriba Entiendo Que tengo que estar Un poquito Más arriba Más arriba Cuanto más arriba Bueno De momento Creo que ya está Arreglado No hace falta Suburba más Realmente Porque ya llegamos Yo creo que Desde ahí Llegamos Me cago en panini Me cago en panini Chaval Me cago en panini Uno más para abajo Ahí Ahí está bien Me parecía un poco alto Pero digo Bueno A lo mejor Se llega Vale Pues por aquí Vamos bien Perfecto No ha sido tan difícil Pero me ha costado Un poquillo Al final La tontería Más enemigos Por aquí Imagino que sí Aquí tenemos Uno grande No no Bueno Bueno pues Sí Ahí Cuidado a la izquierda Qué mal Joder Qué guapo Tío Muy guapo El escudo También está Muy guapo Tío Pues esta es la segunda ¿No? ¿Me queda una más? Sí Para los herreros De Svartalfein Crear un arma Era algo sagrado Pero Odín Solo quería Todas las espadas Posibles Más 500 Más 500 Claro Con cada recurso Robado Y cada espada Mediocre forjada Los enanos Perdían un poco De ellos mismos Eso que acabas De recoger Es mineral De Svartalfein Puro Al equipo Ya no le sirve Para nada Pero quizá Los hermanos Puedan Fabricar algo Con él Estupendo Pues probaremos Ah Y por aquí Se mueve ¿Qué dice loco? Me ha asustado ¿Tú qué tienes? Kratos O sea Kratos Digo Atreus Tú tienes como Una especie De De cuerda Está chulo Por aquí Se puede bajar También Ah Esto se puede Vale Pero no entiendo El sentido Esto sé que Se puede subir Un poquito más Vamos a probarlo Ya que estamos Y ahora Bajamos Perfecto Es que lo han arreglado Todo Muy bien Si señor Los enanos Sobrevivieron Gracias a ti No te equivocas Hermano Odín Habría eliminado Hasta el último Enano De Svartalfein Si esas habilidades No eran para él No serían para nadie Hombre Eso es verdad Eso es verdad Las cosas como son Ok He tardado La misma vida En pulsarlo Porque he pulsado R2 Luego cuadra Y luego X Chaval Menos mal que me ha dado tiempo Vale Pues ahora entiendo Que era para esto Que digo Otra vez el suelo No tiene sentido Alguno Pero mira Ostras Tochito ¿No? A ver Dime que sí Por fa Vamos Ataque Tempestad de Nyor Este lo conocemos Este es Uno de mis favoritos Lo único malo Es que es de nivel 1 Vale Me voy a poner este A ver Ataque rúnico y tal 74 99 segundos Daño Hielo Puedo mejorar El siguiente level Me da 2 Y me da otros 2 Vale Y este Me da 2 también Vale Bueno Está guay Venga Vamos a ir probando Tranquilamente Nah Está chulísimo Está chulísimo Está chulísimo A mi me va gustando más El juego Que al principio O sea A ver Es que es God of War Vale O sea Gustar me ha encantado Bueno Que el primer capítulo Es brutalísimo Bueno Es que Es que La parte de Thor Y Odin Se me caía la baba Tío ¿Qué pasa con los cuervos de Odin? ¿Pueden transportarlo A cualquier parte? Salvo por el reino Entre reinos Por fortuna ¿Por qué? Es más difícil de encontrar Gracias a los encantamientos Enanos Y a la naturaleza De Yggdrasil Que suerte tenemos Vale O sea Que son los cuervos Los que teletransportan A Odin Y el caballo No va a aparecer el caballo Era muy complejo Hacer el caballo ¿O qué pasa? Vale Por aquí estaba El pajarraco Míralo Por aquí no se puede ir Es por ahí Míralo El asqueroso Ya le daremos Ostras Vamos para acá Sí, sí Joder Es muy rápido He intentado Cobrirme y tal Pero joder A ver Venían de arriba Atreus Se está reventando Una mierdecilla De esas Joder No lo entiendo Los enanos No estaban encadenados Como Lumbaker ¿No podían irse? Para hacer que Sus recién construidas Forjas Envenenaron La tierra De Sartalheim Lo que hacía Imposible Cultivar comida Tenían que Comprarse A Asgard Si dejaban De trabajar Renunciaban A comer Vaya Que inteligente Y cruel Pues sí Pero inteligente Que ese es el tema Odin al final Es un tío Muy muy listo Y seguramente El que haya venido A casa y tal Y que además Le haya dicho Es que le dijo a Thor A ver Quita, bicho Le dijo a Thor Cárgatelo rapidito O algo así Se mata a Kratos Rapidito O no tarden mucho O algo así Por eso me flipa Un poco Una semilla de Higdras Y la Muspelheim ¿Podría llevar hasta Esa palestra Que visitamos hace años? ¿Qué te hace pensar eso? La ilusión Supongo Los lances de Surtur Fueron bastante Divertidos Era un entrenamiento ¿Tú no te divertiste? En fin Da igual Deberíamos buscar La otra mitad De la semilla Cuando esté completa Veremos a dónde nos lleva Allá abajo Hay algo más Vamos para abajo Se ha iniciado Quería Quería saltar Pero bueno Vale Lo he dicho Que hay que Hemos dado No, ¿no? Vale ¿Y cómo me cargo yo El pajarraco? Este, tío No Ah, bueno Ha sido un salto Pero ¿por qué no puedo saltar, tío? ¿Aprendiste algo? Está claro que me la tengo que cargar Desde ahí, ¿no? A ver ¿Qué es esta advertencia? Si puede leer esto Vuelve al trabajo Ah, mira Por aquí puedo ir Perfecto Ah, experiencia también de Atreus Por la cara Cierro forjado Runa quebrada Y la vida Y cuero sin curtir Depósitos de escoria Todo esto nos viene bien No sé si habrá Eh, por aquí No se puede ir Habrá que darle la vuelta A esta cosa Entiendo, ¿no? Vale Para ello ¿Cómo? Vale Es porque es por el otro lado, ¿no? O sea Más a la izquierda No puede ir Cuida con esto Vale Genial Ya podemos Detrás de ti Muy bien Muy bien Vale Eh, esto Necesito todavía Echarlo un poco más a la derecha Ahí está Vale Por aquí se puede ir Y por ahí también Vamos primero por aquí Porque parece totalmente secundario Y sin más posibilidades de avanzar ¿Y aquí qué conseguimos? Vale Cuero sin curtir Y plata Vale En estos cofres se consigue siempre Más o menos lo mismo, ¿no? Plata Cuero sin curtir Vámonos Mira, Treus A tope Vale, pues ya estamos aquí, ¿eh? Ya hemos llegado Tampoco ha sido tan largo Esto seguramente me sería útil Me han estuneado Me han estuneado Se ha acabado súper rápido, ¿no? Venga, coño Venga, coño Joder, bro Qué asco de bicho Tendrán Cuidado Ah, por ellos Qué asco de bicho de mierda, tío Estaba yo probando A ver cómo lo estuneaba y tal Al nota Vale, no me ha gustado Por ejemplo Que esta criatura No tenga Un asesinato con hacha O sea Si estoy con el puto hacha O con las manos Por qué no lo mata Una Porque además Es un tipo tocho, tío Me vale que pongas Una animación solo ¿Sabes? Pero bueno Un poquito de vida Otro poquito de vida Es jugar fatal, ¿eh? Pero es que estamos Más pendientes De la barra de aturdimiento Y todo el rollo Porque digo A lo mejor Si lo aturdo Pues me sirve para matarlo Del tirón En vez de quitarle Toda la vida Era, pues hecho El último Está hecho Si pudieras Dar por hecha Tan triste tarea Es una mera gota En el mar De la ocupación De Asgard Bueno, a ver Debes vivir Con tus actos Pero no dejes Que te aflija En hermano ¿Hermano? ¿Por qué no? Se te dio Un problema Irresoluble No te culpes Por no haber podido Resolverlo Estoy seguro De que los enanos No lo ven así Esto no arregla nada Hombre, claro Los enanos No lo van a ver así Pero no es un comienzo Un recordatorio Esa basura De Svartalfine Que recogimos Podría ser muy útil En manos de Brock O Sindri Vale, pues luego lo vemos Y nos lo vamos a encontrar Seguramente No tengo prisa Ahora mismo De mejorar Los equipos Aunque me han reventado No tengo prisa Eh, ok Por ahí se puede ir Eso se puede romper No lo sé Pero Vale, creo que no nos dejamos nada Ahí ya he ido Así que perfecto Atreus Estás mejorando Eres más rápido Tal vez un día sea incluso mejor que tú Si no Es que he fracasado Es que como Atreus nos mate El aire está mucho más limpio Será porque hemos cerrado las plataformas No, o sea No pueden hacer eso O sea Si en este juego Si en este juego Atreus mata A Kratos Yo creo que este juego No lo va a jugar Nadie nunca más O sea Si el de las sofás Parte 2 Ya es jodeado Por matar a Joel Y todo el rollo Ah, ¿cómo me voy a cargar yo El pajarraco este? Ah, lo tengo que cargar Por eso lo escuchaba De vez en cuando Ahí en la torre Vale, vamos a la torre Me lo cargo Yo qué sé Por hacerlo Ya le tengo ganas Al pajarraco Además Ya de paso Tenemos aquí Un teleport Otra barca por ahí Otra cosa de esta Que no sé Ah, lo que hemos perdido ¿No? O el qué Gracias Vale Me voy a cargar Primero al pajarraco Pero claro Es que el mamón Ah, que Pero es que viene Muy rápido El Suprima Me cago en tu prima Asqueroso Qué va, qué va, qué va, qué va Vamos a esperarlo aquí Para cuando dé el giro Nos lo cargamos Yo creo que fallaré Seis veces más Pero bueno Se intentará No, a ver Yo creo que fallaré Una vez más Ostras Ni lo he visto, tío Ni lo he visto Bueno Bueno, esta no es falla Vale, ya viene No me lo creo No me lo creo Creía que le había dado Tío Vamos ¿Lo ves? Lo que os dije Que iba a fallar una vez más Pues así Fallé una vez más Y ya está Aparta, aparta, aparta Aparta, aparta ¿Por qué voy por aquí? Bueno Porque me gusta Ahí De vez en cuando ¿No? Fortalecer las manos Y que Atreus también Haga un poco de entrenamiento A ver Compañero ¿Qué me cuentas? Lo que necesites Pero aquí no hay nada nuevo ¿No? Armadura No, no hace falta ¿Por qué me dice entonces Mimir Eso? A ver ¿Esto para qué va? ¿Para dónde va? Vale Aquí tenemos una cosa El Crisol Misiones disponibles Rino Bloqueado actualmente Los ojos De Odín Rino Bloqueado actualmente Vale Los ojos de Odín ¿Y esto qué? Reino bloqueado actualmente ¿Esto qué es? Mérgar Ah no Casa de Sindri Reino bloqueado también Sindri Tiene una casa Y aquí estamos Vale Ir al mapa Ah Vale Y de aquí Yo puedo irme Yo estoy ahora mismo Quiero hacer la senda Y yo estoy ahora mismo Aquí Vale Cosas que nos faltan Nos faltan Nos faltan Cositas por aquí ¿No? Esto está hecho De aquí No creo que nos falte mucho Ya iremos más adelante Cuando tengamos que ir a este sitio Estaría Guay Poner un Indicador O algo Luego por aquí Esto está ¿No? Esto está pillado Se ve Guay Se ve que está Como pillado ¿No? Eso mola Vale Pues vamos a Aquí hay una playa Tío Vamos a Vamos a ir a la playa Ahora mismo O sea Es Si no me equivoco Es por aquí ¿No? A la izquierda Creo que sí Creo que es la playa De la izquierda A ver si me he orientado Bien con el mapa Tío Si Eso es Eso sí que es Una estatua ¿Dónde hay? ¿Por qué? Porque se ha Bueno Da igual ¿Qué hacerás de ti? ¡Estielva! Detrás de ti Cuidado Es que no No sé cómo voy a aturdirlo Tío Está aturdido ¡Cógelo! Por la mitad Todo esto ¡Estielva! Venga campeón Bueno Venga campeón Pero me ha pegado Un repaso Fino fino Buenísima ¿No? Ahora sí Impresionante Y alfa Vale Hay otro Fogfre de eso Cuatro Es que alfa 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 Bueno y medio Bueno y medio Y la cosa Y la cosa esa Esa rara Vale Hay que encontrar Mira Teníamos estas cosas Para usar ¿Y esto qué es? Supongo que no es la primera vez Que me lo dicen A ver No respires Ese dragón No está mal esculpido ¿Qué dragón? Ah este dragón No hombre A ver Mal no está Las cosas como son ¿Y eso para qué es? Para potenciar el agua De otro sitio Vale De aquí ¿Y para qué quiero potenciarlo? ¿Será al revés? No, no La verdad es que está guapo De hecho Se ha puesto a mirar Ahora ¿No? ¿No se ha puesto A mirar A nosotros? Atrás no tiene nada Vale Vamos a bloquear Lo otro A ver Qué pasa Esto no aumenta Ah mira Qué asqueroso Vale Hecho Vale Pero sirve Para algo Esto de aquí Me ha rayado El dragón Tío Creo que antes No estaba mirando O yo que sé O me lo he flipado Vale A ver Una está rota Tiene que haber Dos más Tiene que haber Dos más Que me estoy dejando ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué no puedo ir por ahí? No entender O sea No entiendo Para qué sirve esto Vamos a romper Todos ¿No? Pero No lo entiendo Vale ¿Hay uno arriba? No Aquí nada Restos de bestia Componente de fabricación Guay No entiendo Tío ¿Para qué estoy haciendo eso? Ah vale Que aquí hay otro Mierda De estos Vale A ver cómo le damos ¿No? Está mirando para acá O ya Ya veremos Lo otro no Ah bueno Hay otro ahí Tío Están todos Escondidos En el agua Tronco Para fliparlo Vale Me falta la R Que no la encuentro Pero que me imagino Que estará aquí arriba Vamos a ver Si lo encuentro Vale Es que necesito Cosas Tío Porque eso Por ejemplo Es para algo Para subir O yo que sé Que Para tu casa Amigo Vale Aquí Ojo Ah no Y desde aquí Yo encuentro El otro La otra piedra Que necesito Pues va a ser que no Entiendo que la piedra Esa la podré conseguir Y ya Y no Tener que esperar A desbloquear algo Es lo que yo entiendo Pero Pero Por ahí arriba Parece que tampoco La piedra Piedra esta Tampoco No sé No sé Lo que no entiendo Es por qué Hemos roto Las cosas Esas de ahí Simplemente Es algo estético ¿No? O sea No tiene ninguna otra función O a lo mejor Es que estoy ciego Que puede ser Ah Es que estoy Malditamente Ciego Tío Aquí está Colega Digo A lo mejor Están todas Detrás del agua ¿No? Pero Pero claro Soy imbécil Y no Bueno Es que Yo que sé Era complicado Verlo ¿No? Un poquito Un poquito Al menos Pues Otro cuerno Cuerno de hidromial sangrienta Uno de dos Vale Imagino que eso A lo mejor Lo podemos quemar Con flechas Incentiarias Yo que sé Pero algo Imagino que Podremos hacer ¿No? Ok Vale Sigamos A ver Aquí que tenemos Un cadáver Lo había bastante Por el Por Midgar También Así Grandote Pero claro Esto parece Que parece Esto Algo chungo ¿No? Bueno Vámonos Mimir Esa gran estatua De un enano Que vimos ¿Quién era? Al bispie de piedra Guardián de Svartalfein Empleó su poder Y sabiduría Para aprisionar A una de las criaturas Más peligrosas Del reino Ojo ¿Y cuál es? Una de las criaturas Más peligrosas Del reino ¿Vale? ¿Y cuál es? Mimir Me la podrías comentar También te digo Vamos a ver A Durlin Se alegrará De ver Los equipos Vale Pues aquí Estará Durlin ¿No? ¿Esto Lo será? Vamos a ello Vamos a ver Durlin 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 ¿Es este El sitio O no? Parece que sí Es este Hemos llevado gente Hemos hecho Tela de secundaria ¿Sí? Bueno Tela En verdad Dos Este es Toto Siendo que es una broma ¿No? No Es que alguien ¿Alguien ha pedido Alguna vez Una cita? ¿Queréis recoger algo Amigo? ¿Crees que Te apuesto a mirar Las cadenas Algo ¿Aceptar el aumento De Estrid? Estamos buscando A un prisionero De Odin Lo tienen retenido En una mina Nos han dicho Que podrías ayudarnos ¿De dónde has? A ella también Le cortaste la cabeza Con eso ¿A ella? ¿Era era mi esposa? ¿Falló? ¿Falló? Ah Sí, claro Que Falló Faye Está muerta Pero eso Pero eso ya lo sabe Él Y sigue Y sigue De traicionar a Faye Va a cojo también Y tiene Bueno, una herida En la cabeza Que se está cubriendo Con el sombrerito Ese ¿Qué has hecho? ¿Ha escupido el pulpo? ¿Cómo? ¿Eres tonto? No, si no la pagáis Kratos Kratos ¿Se va a quedar así esto? Kratos, colega Hola Bueno ¿Qué parte de Lárgate de este puesto No entiendes? ¿Has dicho que se llamaba Cena? Ala Ah Ya Claro Gracias Supongo Ah Vale 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 Es que soy corto Gente Y no he pillado Que en verdad Nos ha ayudado Pero claro Por si hay algún Cuervo de Odín Por aquí Observando O escuchando Como ¿Qué dices? Ah Pero si habla Y todo ¿Tú has visto esto? Cena A mí también Me suena de algo ¿Cómo? ¿A qué le suena? Tengo una cara Muy común Ah Parece que es lo único Que tienes Claro Bueno Atreus quería hablar Con este Él solo No le ha ido mal Bueno Tiene que mejorar Un poquito Aptitudes y demás Pero en fin Bueno Esto Se vio un poquito ¿No? Que no es una multa Ahora no Hay enemigos Delante Atreus es más tonto Que yo Vale Venga Venid Pues no sirvió Para nada Bueno Ya está bien Ya está bien ¿No? Ah Que me vienen Por detrás También Fíjate ahí Anda ¿O no? Venga Tú mueres Ya Donde fuerza Vale Aturde bien El chaval A ver Baja tu amigo Me cago No Subo yo Tranquilo que subo yo ¡Está aturdido! ¡Cómelo! 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 Satisfacto yo Sí, 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 sí Perfecto Lo ha solido Lo ha solido De verdad De verdad que no entiendo Muy bien Esto para qué coño sirve Que si sirviera Para algo Por aquí no quepo Vale Pues venga Vámonos Por aquí nada Y por aquí tampoco Por allí parece Que tampoco Y esta puerta Atreus Ahora vamos Vale Por ahí marca el mapa ¿No? Ahora vemos el mapa También nosotros Un poquito Aunque de hecho Creo que deberíamos Dejarlo por aquí Pero bueno Me ha parecido Ver otro cuervo Odin Asqueroso No, ¿no? O sí Vale Eso no se puede Congelar Componente de fabricación Ah Que he conseguido Componente de fabricación ¿Por qué? Por Por hacer lo que acabo de hacer Pues no lo entiendo Personalmente No me convence mucho Vale Por aquí está todo ¿No? Diría que sí A ver el mapa Vale Estamos ahora mismo Yendo hacia adelante Hacia aquí Vamos a subir Una montañita Esto podría llevarnos A la cima de la montaña Quizá veamos una mina Ahí arriba Nada Como un paseo En esos trastos De los enanos Bueno Ahora lo vemos ¿No? Vamos primero A ver esta parte Mira Ahí tenemos Ahí tenemos Un respawn De eso Un TP Un teleport Ahí tenemos Algo interesante ¿Y aquí qué tenemos? Vale El teleport De momento Va a ser complicado ¿Esto para qué cojones Será? Entiendo que será Para destruir La pared ¿No? Podemos subir A la montaña En ese vagón Cuando estés listo Y luego por aquí Hay algo más Sí He visto El colorcillo Hierro forjado Más dos Vale Por ahí También habrá algo Pero bueno De momento Vamos a la mina Al interior De la cueva O llegaremos Hasta arriba Ya con esto Mira a tres Tan tranquilo Ha crecido El chaval Ojo Heimdall Nadie lo ha dicho Hasta que Lo has dicho tú Durlin No hacía falta Que lo dijera Hermano Se le veía en la cara Bueno La tenía quemada Con todo ello Más bien ¿Él le hizo esa quemadura A Durlin? Las rebeliones fallidas Suelen provocar Un castigo duradero Y rápido Es un capitán Deodín Sí De los mejores El portador El portador ¿Eso qué es? ¿El cuerno? ¿O es otra cosa? Una espada Entiendo que será la espada ¿No? El tema es que Vale El tema es Qué bonito ¿Dónde está el asqueroso? Se vuelve dorada Si hay un objetivo En la zona Busca pistas Vale Sí, sí, sí Ahora busco pistas Pero quiero Ya lo he visto Ahí está Por la sombra Lo he visto Complicado A ver si Pillo el Qué va Qué lento Vale Vamos a volverlo A intentar Por aquí Parece que se puede Hacer algo más Pues no estoy seguro ¿Se podrá esto Destruir desde abajo? También Vale Ahí tenemos Otra Cara De rey enano O de lo que sea Vamos Menos mal Tío Creía que he fallado ¿Eh? Opa Vale Pues hemos subido Bastante rápido Vale Creo que Vale Gente Teoría Creo lo siguiente Tyr No lo ha escondido Encerrado Bueno Igual sí Pero Otra teoría Podría ser que Tyr Se haya escondido Él mismo Para Que nadie lo encuentre Porque está arrepentido De la que intentó formar De la guerra Y tal Y a causa de eso Murieron gente Y ahora se arrepiente Y no quiere volver A la guerra Por eso se esconde Y Odín Lo busca Realmente Para matarlo Y para que nunca se dé Esa guerra Nunca se dé El Ragnarok Ya que Tyr Es uno de los capitanes El caso es O el capitán O el que lideraba ¿No? El caso es Que claro Yo creo que A lo mejor Odín El rato ese Que ha estado hablando Con Atreus Le ha metido Ideas ¿Sabes? O sea Yo creo eso Pero bueno Debería guardar La partida En algún momento Y esto Y esto Bueno Pues necesitamos Equipo especial Claramente Vamos por aquí Y por aquí ¿Lo pillas? Una bomba Desactivada Pero sí Seguro que pertenecía A Bari El enano Construyó Del gran salón Lyr Lyr Cosas abandonadas El enano Bari Se pasó la vida Construyendo El gran salón Conocido como Lyr Ladrillo Ladrillo El salón Ese El Lyr Que es el salón Que está como en el Valhalla O es otro Otro imagino ¿No? Piedra a piedra Le construyó tan alto Y amplio Como pudo Para que las canciones Y la alegría De los enanos Resonaran entre sus muros Hasta el fin de los tiempos Le faltaban solo unos días Para terminarlo Cuando llegaron Los Eigerhard Os recuerdo Que es el ejército Exigieron Utilizar Lyr Como barrancones Temporales Esa misma noche Vary lanzó Granada Contra las piedras Angulares Del trabajo De su vida Todo el edificio Se derrumbó En unas horas O sea Prefería Verlo destruido Que en manos De ¿Sabes? Parece que es por ahí Un corazoncito Aquí ¿Qué dices? Ojo Vale Sí Pero no lo podemos Usar Ahora mismo Porque necesitamos Potenciar El hacha O algo En fin Es lo que hay Por aquí Nada Y por aquí Nada Atreus Creía que iba a hablar Vida ¿Vamos bien? Sí Enemigo Se viene Se viene Y para terminar Creo que estaría bien Aunque me gustaría Pasarme esto Pero es que creo Que llevo Más de hora y media Con cuidado Un draki Creo que está muerto Sí Está muerto Oye Me preguntaba Si ¿Aderrugados? Qué mamón Tío Conjelo No conjelo Ay no me da tiempo a Madre mía Colega Buena No me da tiempo Me ha dado tiempo Muy bien Qué mamón Llega muy lejos Vale Mierda Qué mamón Recuperamos Mira Perfecto Un puñetazo Buenísimo Atreus Juntos Qué grande Qué guapo Tío Juntos Llama de caos Para mejorar Las espadas Gente Si fue así Su ataque Les costó la vida Su ataque Les costó la vida Pues sí Porque si hubiesen sido dos Hubiese sido bastante Más complicado ¿No? Llama de la angustia A ver Vale Está guapa Sin más Vamos Ok Buenos combatitos Vale Vale Qué más tenemos Por aquí Por ahí Tenemos un pasaje Por aquí Un poquito Más de vida Un puente Roto Pues venga Tirando Mira Mira ahí abajo Veo una mina Tiene que ser de la que hablaba Durlin Hay vías a la izquierda Quizá haya otro vagón que podamos coger Padre ¿Y si la guerra con Odín no solo debe librarla a ti? ¿Y si es cosa nuestra? Hay alternativas a la guerra Somos dioses Dioses mejores Queremos detener el Ragnarok Y ayudar a la gente ¿Y si la guerra es la única forma de hacerlo? Atreus Que tiene razón Atreus Es que es el tema también Pero bueno Y Alba Forja en frente Debe de ir con segundas Pues no lo he pillado Podría ser una broma ligera U otra expresión Del resentimiento De los enanos Por el sometimiento De Spartanheim A manos de Odín ¿El progreso Es realmente progreso Si se consigue Mediante La opresión? Por un lado Bueno sí El progreso Al final Progresa De una forma ¿No? Opuesta Pero opuesta O sea Progreso Al fin y al cabo Diría A ver que es esto Nuevo pergamino El saber Informo con vergüenza Y tristeza De que no podré cumplir Con la cuota solicitada De esta temporada Simplemente no puedo Forjar armaduras Con la calidad Y en la cantidad Que se me pide La culpa por supuesto Es solo mía Espero sinceramente Que ser consciente De este hecho Me suponga Cierto grado De indulgencia En estos momentos Mi producción Se ha reducido Considerablemente Tras las heridas Que sufrí La última vez Que no llegué A cumplir la cuota Se podría decir Que desde el máximo Respeto Como siempre Que otro castigo Físico No hará Más que Afectar A mi productividad Espero impaciente Su respuesta Estimado supervisor Vale O sea Esto sería De un enano Al estimado supervisor El cual pues Sería un Nota puesto A cargo de A dedo De Odín Que a lo mejor Sería un soldado Y ya está Pero si fuera Otro enano No creo que lo Tratara así Vale Buen puentecito Algo más Yo creo que no Bajamos por aquí O si Espérate Ah pues El mismo camino Ok Y por aquí Arriba Nada El mismo camino Pero Esto no lo había pillado Yo antes Y ya está Venga Aparta niño Estoy explorando Un huevo La verdad Habrá tesoros Por aquí Imagino que sí Lo de los tesoros Creo que molaba Dentro que cabe Vale Mimir decía Que por aquí Por la izquierda Había más vías Así que seguiremos Por ahí Hay enemigos Por aquí Y un cofrecito Por aquí Oh Cofrecito Que está bastante alto No puedo llegar Qué guapo No me esperaba Que pudiese llegar Y tal Desde esta parte ¿Sabes? Nada Guapísimo ¿Cómo intentan Tenerle los axiosos? Los desgraciados No dejan de salir De ese pilar Parece un nido Venga No hay objetos Vale Pues por aquí Esto está roto Mira el chaval Este Ahí hay una trampilla Esto es una trampilla Y no puedo quitarlo Vale Esto antes Obstaculizaba Perfecto Parece que tenemos Que volver a colocarlo En las vías ¿Hola? Ah vale Con la R Venga Esto fuera Ok Eso Tú súbete Mientras Vale Qué pequeño Vale Hay que ir a la izquierda Espera Decía mi izquierda Eres gilipollas Claro Pero tu izquierda Es esa también Sigue así Muy cerca Un pelín hacia la izquierda Perfecto Sí Ya está Un poco más Y te tiro del vagón Segunda ronda Vamos Un poco más Y te tiro De Las vías Vale Se puede ir por aquí Pero esto es simplemente Para volver Y esas cosas Cuando tú quieras Venga Ya voy Atreus Es oso ¿No? Era un Kraken No me había fijado bien Referencia a God of War 2 El Kraken Vale Vale Vinimos buscando a Tyr Porque no nos fiamos de Odín ¿Verdad? Si lo piensas un poco La guerra podría Oh Ya pero es que sin Tyr O sea Si matamos a Tyr No habría guerra Atreus Atreus No hagas nada Bro Toma Atreus Bro El hacha El cuchillo Eh Kratos Kratos Ah bueno Mira Si ¿Qué dices? Joder Joder Pesado Caniño Un puñetazo Toma por culo Venga Arriba Padre Bueno ¿Un troll? ¿Farbauti? No ¿Farbauti? Soy yo Dios Dios Gua tío Y el triangulito Verco dice Ah el dulce olor a troll Hidromiel Y el cadáver de un alce fermentado Dentro del mismo barril En el pantano más húmedo De Svaltanheim Al menos teniendo en cuenta Su rastro Y desconsideración Por el arte del sigilo Son fáciles de evitar Pero bueno No queremos evitarlo ¿No? No sé ni cómo hemos sobre ¿Estás de broma? Sí Hay más Hay que mejorar habilidades Hay todo el rollo Tío Buen golpe hermano Teníamos la piedra esta Y el troll Lo hemos dejado ahí Por ahí ¿No? Por ahí arriba Vale Vamos a pillar esto Platita Platita Y esta zona Vale Esta zona ya es muy amplia Creo que lo vamos a dejar Por aquí gente Porque esto ya es Esto ya es locurón 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 Vale Imagino que podré bajar También por aquí ¿No? Ah pues no A ver Se baja por aquí Por esta zona Me cago en tu prima Tío O sea Como arranca la cabeza Es Es bestial Bien Ahí está Quería tirar Y lo he tirado Por ahí arriba Se puede ir Ahí Siga viendo Como está aquí Ok Pues que suba El colega ¿No? No voy a bajar yo Otra vez Bueno Otra vez Que no quiero bajar Vamos Vale Vale Y vale Te vayas O no Wow Tenemos animaciones diferentes Tenemos como tres animaciones Si no me equivoco ¿No? Es que alfa Venga Pa' tu puta casa Amigo Por aquí nos dejamos cositas Vale Es que no quiero continuar mucho más Porque es que esto Joder Es que esto Es increíble Si esto es Y yo Es que esto es una brutalidad Atreus Cuidado Nada Detallitos Ahí de Atreus Como me gustaría Tener ahora mismo El Modo El modo El modo El modo El modo Foto Tío Lo que pasa Que el modo foto No está por aquí Vale Habilidades Vamos a terminar el juego Bueno El juego El capítulo Con las habilidades No tenemos habilidades de escudo Vale Pero si que tenemos habilidades de aquí De cositas Y de Atreus También Atreus Ya puede comprar Estas cositas Pero obviamente Mejoraremos Percepción de campo de batalla Vale Agarre Estrangulador Uno Este es muy bueno Y este también Protector atento Vale De momento Ni Y este también puedo ¿Esto qué es? Agarre Estrangulador Dos No creo que merezca la pena Bueno O sí Ojo Es brutal En verdad Ese ataque Es muy bestia Vale En cambio Por esta otra parte Tenemos ya para el nivel 2 Este no está mal Pero no me convence Lo suficiente Este en cambio Pues Imagino que Sin Porque potenciamos La Potenciamos la Quemadura Y tal Pero vamos Que tampoco es que sea La gran ¿Sabes? La gran papaya La divina papaya Como se suele decir Este amplía Destrozo caótico Con un ataque adicional Vale Eso está bien Este lo haremos Con lo cual Este También lo haremos Mantén pulsado Cuadrado Vale Pues venga Vamos a pulsar cuadrado Así practicamos Ok Este me gusta También bastante Vale Vamos con el hacha Entonces Que aquí tenemos Otro similar ¿No? Es este Sí 500 Tendro que cabe Baratito Luego por aquí Trampa de serpiente Este es que Mola mucho Vamos a pillarlo ¿Esto qué es? Vale Este no está mal Tampoco Realmente Y este tampoco Apunte Mantén pulsado Cuadrado Este me gusta más Que este otro La verdad A lo mejor Me lo pillo ya Los ataques Cuerpo a cuerpo Con llamas Influen daño adicional Los ataques Cuerpo a cuerpo Con el hacha Contra enemigos En llamas Cuesta 250 O sea ¿Qué me estás contando? Este cuesta 500 Realiza ataques Tal Venga Sí ¿Esto qué es? Pulsa triángulo Durante el despertar De escarcha ¿Cómo? Despertar de escarcha Es este ¿Es este? Mantén R1 Para imbuir Vale 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 Y entonces Cuando tengamos el despertar de escarcha En vez de darle una vez a triángulo Lo mantenemos Pulsa Ah no No sé No lo he pillado del todo Pero bueno Este ya está Ok Luego por aquí No me gustaba Este sí Lo vamos a pillar ya Y tormenta vasiva Puede estar bien también Son 500 Y Y Y venga ¿Por qué no? Vale Luego Las espadas Son nivel 2 Que lo vamos a obtener ya Y el nivel 3 ¿Qué? Aumenta significativamente El daño infligido Este está guapo Este está bastante bien Este está en verdad Bastante bien Es muy útil Luego tenemos El siguiente level Que también está guay Natigazo Flamígero 2 Vale Este es de este ¿No? Este es muy bruto también Pero no me convence ¿Sabes? Luego La escarcha vaporizada Vale Los ataques cuerpo a cuerpo Con las Espadas contra tal Vale Lo pillamos Inmolación Vale Sí Pero bueno Agarre de hiperión Ah vale Este estaba también Muy guapo Tío Y este también Es que en verdad Está guapísimo Tío Pero son mil puntos Ya Ya creo yo que es demasiado Brasas evasivas Que es para atrás Ostras Me gusta Vale De hecho Voy a pillarme los dos Y así no me rayo Vale Creo que está bastante bien ¿No? El de Atreus Había que De momento Ahorrar con Atreus Porque Tenemos muy poca experiencia Y de momento Tenemos pocas cosas Aquí Así que yo creo Que bastante bien Es verdad Que yo quería tirar Aquí a Atreus Pero no puedo No puedo Vale Vamos a guardar Es Baltanheim Guardamos Guardamos aquí mismo Es que claro Mira Fíjate Llevo desde Desde que guardé La primera vez Que eran las 12 y 28 Y empecé a las 12 y 5 Y son las 5 y 25 De la mañana He estado 5 horas y media Gente 5 horas y media llevo Así que lo vamos a dejar ya Pero lo dicho No tenemos Tío que mierda ¿No? Que no tengamos Un modo foto Pero bueno Vale Eso es para Prenderle fuego Habrá que obviamente Quitar eso Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Justamente aquí De hecho Espero que os haya gustado Próximamente Pues No sé Nos subiremos por ahí La liaremos parda Mataremos al cuervo ese Que está Por ahí también molestando Y que es bastante complicado De darle al asqueroso A ver Ahora venía para acá ¿No? Que mamón Cíol Complicado Porque la perspectiva Y demás No ayuda Ojo Que por aquí Se puede ir Vale Pues justo Lo dejo por aquí Gente Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Se supone que por aquí Está Está tir Escondido Bueno ya veremos Adiós Un saludo Un saludo Un saludo